La televisión constituye un bien o un mal, pero sea una u otra cosa, es el medio, el instrumento más moderno que en segundos nos pone en contacto con todo el mundo conocido por el hombre y con sus realizaciones diarias. La conjugación de años de esfuerzo y sacrificio abría paso en la historia de la televisión argentina para hacerla, para vivirla y para amarla. Una nueva forma de entretenimiento llegaba a cada hogar y el 13 lo hacía de la mejor manera. La década del 60 se celebra con estas figuras. Antonio Carrizo tiene el privilegio de ser el primer conductor del 13 por haber presentado el show lanzamiento el 1 de octubre de 1960. Figura indiscutida que condujo programas inolvidables como Casino Philips y la Campana de Cristal. Un gran campeón argentino de trascendencia mundial, así brevemente, esporádicamente visita nuestro programa. Y se lo pongo al lado a Dumas. ¡Oscar Buenavena! Pipo Mancera cambió los sábados de los argentinos con un formato de programa nunca visto hasta ese momento. Sábados Circulares marcó una época y durante décadas continuó influenciando la producción en la televisión argentina. Señoras, señores, empezamos un nuevo circular con astros y estrellas que aunque no haya llegado todavía el color a las pantallas de la televisión argentina van a dar el color de los más importantes nombres del mundo entero. ¡Fuerte ese aplauso para el señor! Pepe Biondi mostró su talento a los pocos meses de inaugurado el canal y se convirtió en el primer artista exclusivo del 13, encabezando su exitoso Viendo a Biondi. ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ojo! Un humorista especial jamás olvidado. ¡Qué lindo departamento! Lástima que las alfombras están en el suelo. El caballero inolvidable. Esta es la mejor forma de describir a Osvaldo Miranda, el galán que supo conquistar a miles de argentinas en programas como La Nena y Mi Cuñado. ¡Que no te arreste! ¡Que no te arreste! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Voy! ¡Tú también me pedís que no me enoje! ¡Quieres me enoje! ¡Voy! ¡Voy! Alfredo Halcón, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo argentino, supo construir su irrefutable trayectoria a base de talento. Los orígenes de la historia del 13 lo encuentran en grandes obras como Yerma y Hamlet. Debo acordarme cuando mi madre se colgaba de su cuello como si su hambre aumentara con lo que era su alimento. Años después, regresa a esta pantalla en Por el Nombre de Dios, vulnerables y locas de amor, entre otras ficciones, dejando en el recuerdo personajes tan diversos como inolvidables. ¡Si queréis más, pelead y divertid a vuestro César! Doctor Cándido Pérez, señoras, fue el gran éxito televisivo de Juan Carlos Torri. Este gran actor fue partícipe de los primeros pasos del 13, el mismo canal que lo vio actuar por última vez en Aprender a Volar, en 1994. Fue plomero, carnicero, albañil y levantador de quinielas, pero descubrió su verdadera vocación cuando comenzó a desempeñarse como humorista. Los únicos que se ríen de los peluqueros son los calviños. Los lampiños quiero decir. Los lampiños. Ya de entrada va mal el programa. José Marrone realizó muchísimos trabajos en este canal, comenzando el mismo año de la fundación con los trabajos de Marrone. Luis Sandrini demostró tener las condiciones naturales para hacer reír y para conmover hasta las lágrimas. En el 13, personificó a Felipe, una de sus creaciones más recordadas. Apurate que tengo el coche en la puerta. Bueno, querido. ¿Se va? ¿Y con este? Sí, claro, ¿cómo lo voy con él? ¿Y qué tiene este más que yo? Millones. ¿Millón? Tiene millón. ¿Ves qué cosa? Lo que es el mundo, Dios le da a Budín al que toma esa carina. ¡Qué de gracias! La inolvidable Ana María Campoy protagonizó diversos ciclos en este canal, realizando su primer programa a los pocos meses de la inauguración, destacándose siempre no solo por su gran talento, sino también por priorizar a la familia. No hay dudas de que Jorge Fontana, conocido por todos como Cacho, es uno de los mayores referentes de locutores y animadores. Con su trabajo, ha inspirado y enseñado a muchísimos jóvenes a amar a su profesión, como aún hoy la ama él. Definió al periodismo como oficio, rutina y poder de síntesis. Sergio Villarruel comenzó a escribir su propia historia en el 13, cubriendo la historia del país en el cordobazo. Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. La noche de la víspera fue muy tensa, hubo tiroteos esporádicos y durante casi tres horas la ciudad estuvo totalmente a oscuras. El silencio fue matizado más de una vez por nutidos tiroteos. Fue el inicio de una carrera de compromiso y dedicación notables que le confieren un lugar de preponderancia en estos 50 años. ¿Qué gusto tiene la sal? La pregunta anuncia a Carlitos Balá. Ah, es usted. Sí, señor. Y en carne propia, no es videotape. El flequillo más famoso de la Argentina brilló en el humor y encontró en el 13 el ámbito perfecto para hacer reír, protagonizando decenas de programas. Todos ellos representan al 13 de la década del 60.